La Asociación Antioqueña de Personas Sordas cumple 60 años, una entidad sin ánimo de lucro que trabaja por la inclusión en el territorio, pero ¿cómo lo hacen? Para eso estamos con su director Roberto Escobar que nos va a contar más acerca de eso. Bueno, la Asociación Antioqueña de Personas Sordas nació en 1963, en junio, el 16 exactamente. El objetivo, la misión de ASANSO es aglomerar a la comunidad sorda, ese es nuestro principal objetivo, brindarle atención a la comunidad sorda, convertirnos en una familia, ese es el enfoque que tenemos y también trabajar en pro del tema laboral, educativo y de salud. Las personas sordas siempre están muy interesadas en poder avanzar en diferentes procesos y comunicarnos todos relacionándonos con los mismos porque nos convertimos la comunidad sorda en una familia. La idea es aminorar las barreras comunicativas también y en ASANSO podemos compartir y comunicarnos entre nosotros y relacionarnos y compartir temas de tipo social. La costumbre realmente siempre ha sido que encontramos diferentes barreras comunicativas. Entonces, ¿qué significa que yo sea el director? No es que viva yo siempre preocupado por hacer que se rompan estas barreras, pero sí trabajando en pro de la comunidad sorda, quien media esta comunicación. La secretaria con el tema de contactos, de que nos cuenten qué necesitan. Entonces, la secretaria siempre está generando los contactos que necesitamos y se requieren en la comunidad para poder atender a la comunidad sorda y poder avanzar en este proceso. Bueno, la educación es clave para que las personas oyentes y no oyentes puedan comunicarse mejor, ¿verdad? Bueno, para mí es muy importante la comunicación y la accesibilidad en temas de barrera de comunicación y todo esto es muy importante para nosotros. Es por eso que invitamos a las personas oyentes para que adquieran el idioma y lo aprendan para poder romper con las barreras comunicativas que nos encontramos. Las personas oyentes que estudian lengua de señas son personas profesionales y algunos que tienen dentro de las familias personas sordas. Bueno, el tema ahí con los profesionales es que quieren generar accesibilidad a las personas sordas. Me parece que la comunicación es demasiado importante. Me he dado cuenta que la comunidad sorda realmente encuentra muchas barreras comunicativas y interiorizar el idioma y aprenderlo y adquirirlo realmente sirve a las personas oyentes cuando ya se certifican en los diferentes niveles y fortalecen la comunicación y eso nos da un parte de tranquilidad a la comunidad sorda, podernos comunicar mejor. Educación para todos, para una sociedad incluyente. Porque el Consejo somos tú y yo.